Buenas noches, soy Kane Brockman, y la nota principal, solteros, muchos solteros, todos reuniendo dinero para que los bomberos de Springfield compren vehículos para ir a los incendios. Tiojonazos. Sí, que les compren estolas de visón, ¿no? Y ahora con ustedes, nuestro subastador, Krusty. El payaso. Oye, oye, no voy a leer eso. Eso tampoco. Bueno, que pase nuestro primer soltero. Señoritas, este joven sensual se describe el mismo como un gran oso de felpa sediento. Demos la bienvenida a Barney Gómez. Pobre Barney. Vamos a ver, ¿cuál es la oferta? A ver, tenemos cero, tengo cero, nada todavía, tengo cero, todavía seguimos en cero. ¿Quién da algo más que cero? Tengo cero hasta ahora, vamos a ver por ahí, no hay cero. Tengo nada cero todavía y tenemos cuernos cero por aquí y tengo que... Pobre Barney. Ay, lo he rechazado. Pobre Barney, nadie vio nada por él, qué malos que son. Hola. En sí creo que nadie pagaría nada por él. Rechazado. Oigan, caramba, le gustan los atardeceres, ¿qué más quieren? Ya, ya no soy atractivo. A nuestro último soltero le gustan las mujeres que se quitan la ropa por dinero. Demos la bienvenida a Moe. A ver, ¿quién da algo por Moe? Yo creo que nadie va a dar. De frente al grupo rechazado. ¿Por qué nos ponen aquí? ¿Qué tenemos de malo? ¿Que no hay buenos solteros en la ciudad? Ah, nunca vamos a tener nuestro carro. Bueno, creo que es todo, amigos. Papu, tú eres soltero, ve arriba. No, 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 por favor, yo no soy nadie especial. No seas tímido. Eh, disculpe. Disculpe, aquí hay un soltero más. Escuché. ¿Qué? Solo cuéntales algo de ti. Bueno, eh, tengo un doctorado en computación. Pues no se oye tan mal, ¿eh? No. Eh, tengo mi propio negocio y, claro, me gusta cocinar. No soy un buen hablantín, pero me gusta escuchar. Y en mis ratos de ocio me gusta construir muebles y luego discutir dónde pueden colocarse en una habitación. Y hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Simpsons. Bueno, antes de continuar, les invito a suscribirse y a dejar su like. Eh, bueno, como ustedes verán, estamos viendo un capítulo muy interesante. Y por eso les invito nuevamente a suscribirse y a dejar su like. Bueno, ya sin más interrupciones, continuemos con este capítulo que está muy bueno ya. ¡Cincuenta dólares! ¡Cententa y cinco! Acuérdate que tienes que pagarme pensión y no. ¡Trescientos! ¡Trescientos cincuenta! ¡Novecientos ochenta y siete! ¡Vendidle a cinco desesperadas! ¡No, no es un propósito! ¡Sácate las babuchas! ¡Vaya, tienes suerte con las damas! ¡Ay, porfa! Si supieron, si ustedes supieron, yo no tengo... Me divertí mucho, Apu. Y gracias por mi pandita, no tenía idea de que supieras tirar dardos. Oh, sí. Los gerentes de minisúpers deben conocer las artes mortales. ¡Qué galán! Fue una noche difícil de superar. Pero ya veremos. No, digo, se ha puesto un Don Juan. O sea, aún deja una y ahí recoge otra. ¿Alguien quiere bailar tap-tap? ¡Vengo más puesto que un gorro! Solo quería decirte que pienso en ti todos los días. Y cuando estamos a solos... Bueno, esto es un poco personal aquí. ¡Ah, pues matanga! ¡Sí, señor! ¿Qué le parece? ¡Oh, una de mis madres! ¡Uy! A ver qué puso ella. ¡Bah! Yo también odio las flores del loto. ¡Ay, si te contara de las flores del loto! No, no. Es la señal de que eso era de mi matrimonio arreglados. ¡Ah, pues felicidades! No, no, ¿no sabe qué significas? Pues no, mucho. Todo empezó poco después de que cumplí ocho añitos. ¡Ay, pues es en bucha! Cuenta, Apu, cuenta. Diez cabras y un ventilador. ¿Eso sería tu dotes? Bueno, es además una fábrica textil, pero solo porque Manjula ya está creciendo. ¡Eh, chum! No, pero, a ver, a ver, si entendí Manjula, bueno, en los otros episodios más adelante Manjula es la esposa de Apu. O sea, quiere decir de que Apu ha conocido a Manjula desde que son niños, o sea, se podría decir de que ellos son novios, bueno, desde pequeños, bueno, algo así ya. Entonces tu tercera hija se casa con nuestro primer hijo. ¡Apu, Manjula! ¡Convenidos! ¡No! ¡Ay, no puedo casarme! Si menos ahora es que empiezo a disfrutar mis solterías. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! Dile eso, que todavía no quieres casarte. ¡Oh, no, no! No conoces a mi madre, no descansará hasta verme casados. ¡Pues dile que ya estás casado! ¡Oh, no! No le mentiría a mi madre. ¡Entonces cásate! ¿Qué quieres de mí? Así es, mamá. Ya me he casado. ¿Qué, por qué no me molesté en decírtelo antes? Bueno, porque yo, este... Bueno, es porque pensé que no entendería. ¿Sí, mamita? Adiós, adiós. Te quiero, te amo. ¿Funcionó? ¡Una mentira funcionó! ¡Me liberó! ¡Una mentira! Nada. 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 ¡Tinientos dólares! Papu, despierta. Un chupelupe y este billete de lotería. Y tengo esto. Lo siento, no le alcanza para los dos. Chupelupe. ¿Larga noche? Oh, no soy un deslenguado, señor, pero... Escuche esto. ¡Ay, sinvergüenza! ¡Llegó mi madre! ¡Oh, no, no! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el problema? Pero, ¿no ve que viene a conocer a mis esposas? ¿La esposa que le dije que tenía? ¡Ay, yo no tengo esposas! ¿No le viste decirle que tenías? ¡Oh, va a entrar en cualquier momento! ¡Oh, qué bien! Me da un poco más de tiempos. ¡Oh, no, pero tiene que ayudarme! Bueno, yo opino que lo que debes hacer es... ¡Hable, hable, hable, hable! Bueno, puedes mudarte a mi casa y decirle a tu mamá que marcha en tu esposa. Estoy equivocado, sus planes siempre entrañan una horrible maraña de mentiras. ¡Esta es mal! ¡Bienvenida a mi mini-supers! ¿En qué puedo...? ¡Oh, mamá! ¿Pero qué estás haciendo aquí? He venido a conocer a tu esposas. Y la conocerás. Legítima solicitud que podrá ser concedidas fácilmente. De una forma práctica y por demás expeditas. ¡Vamos! Y lo haremos porque me parece justo que tú... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué delicia de chupelupe! Quisiera estar saboreándolo ahora. ¡Qué homero! ¡Oh, maldición! ¡Se me olvidó! ¡Marge, necesito un pequeño favor! Por algunos días podrías decir que eres la esposa de Apu. ¿Qué? ¡Por favor! Solo los días que su mamá viva con nosotros. ¿Qué? Tesoros, ya llegué. ¿Cómo te fue, cielo? ¡Qué bello es el amor! Mamás, voy a presentarte a mi querida esposa de muchos, muchos años. Marsh. ¿Qué tal? ¿Y qué la trae a Norteamérica? Vengo a ver a la mujer por la que Apu decidió deshonrar a su familia y dar las espaldas a su cultura. ¡Oh! ¡Emi aquí! Bueno, ya me voy. Apu, mejor arregla ese excusado averiado antes de que Mark se regaña otra vez. Es un gran honor tenerla en nuestra casa. ¡Gracias! Y ahora que la he conocido, debo decirle que estoy muy decepcionada. ¿Apu? No debería decir lo contrario, que está muy feliz o algo así por el estudio, en vez de decir que está muy decepcionada. ¡Oh! Tu prometidas oficial, Manjula, es una mujer refinada y virtuosa. ¿Qué, estás locos? ¡Ah, mamá, por favor! ¿Sabes que unos de cada 25 matrimonios arreglados terminan en divorcios? ¡Oh, Bart y Lisa! ¿Se acuerdan de su papá Apu? Pues esta es la mamá de su papá Apu. ¡Ah! Sí, claro. ¿Qué tal? Hola. No puedo creer que no me hayas dicho que ella era abuela hace dos nietos. ¿Ves, en realidad? De vacaciones. Vuelvo el lunes. Pero no puedes irte. Estamos toreando una señora en mi casa y necesito un lugar donde esconderme. Lo siento, Homero. Llevo años planeando estas vacaciones. Voy a conocer la isla de Pascua. Ah, la de las cabezas gigantes. ¿Con las qué? Castillo de Retiro de Springfield. ¡Oh, mi viejo! Vine a pasar un tiempo con mi papá favorito. ¡Patrañas! Tú viniste a ponerme en un asilo. ¿Ya estás en un asilo? ¡Ah, cómo pudiste! Abraham Simpson. Cornelio del Rancho. Yo no soy Cornelio. ¡Ah, y a ver qué me dieron! Las rosas evitan que grites. ¡Al comedor! ¡Hora de la cena! ¡No! ¿Me hacen a las cuatro? ¡Pero qué maravilla! ¡Ah! Tienen sillas de ruedas y yo aquí de tonto utilizando las patas. ¡Muy bien! Uf, quiero pedirle perdón por las molestias, Marsh. Es una buena amiga. Oh, ¿y cuánto tiempo va a estar ella aquí? Homero no me dio muchos detalles. No será más de unos cuantos días. La odia con todo el corazón. ¿Puedo preguntarle de su punto? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Para qué es ese punto? Sí, puede ver con él. ¿Cambia de color cuando se enoja? A mí también me da curiosidad. ¿Por qué es ese punto? Tú dime. No pasa nada. ¿Qué? ¿Ustedes no conocen sus herencias bramánicas? Si prometen no hacer ninguna pregunta sobre ello, sí. Sí la conocemos. Toda. Con permiso. Gaspar, Gladys, Beatriz, Nina, te veo bien, Pepe, Lola, Lola, Lola. Ay, no tiene caso. Pancho, Camilo, Lucio, Daniel, Irma, papá. ¡Cornelio! ¡A cenar! ¡Ay, no, señor! ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, pues hay, chévez! ¡Vaya! A alguien le gustan los riñones. ¡Claro que sí! Lo malo de los batidos de papas fritas es que no puedes chupar solo uno. ¿Otra bolsa de patatas, señor del rancho? Porfa. Y llevo dos horas en esta posición. ¿Por qué no lo voltean a uno aquí? ¿Qué tiene conectado, Arnaldo? Un respirador. Respira por él. Y yo aquí de tonto, utilizando mis pulmones. ¿Y por qué todos tienen cómodo y yo tengo que andar todo el camino hasta el baño? ¿Ese trecho? ¡Sí! Hola, soy Cornelio del rancho. Mi familia me trajo el lunes, pero... Me escapé y me fui unos días de juerga. Momento, si usted es Cornelio del rancho, ¿quién es? Prométeme que cuando sea viejo me llevarás a un asilo. Es como ser un bebé, pero con edad para apreciarlo. Pues qué bueno que te diviertas, pero yo tengo que manejar a la mamá de Apu. Ah, claro, es cierto. Lo del matrimonio falso. ¿Cómo va todo? ¿Ah? A ver, Apu. Estoy lista para irme al aeropuerto. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Mars! ¿Cómo pudiste? ¡Por Dios, Apu! ¡Basta! Ah, perdona, mamá. Te engañé diciendo que estoy casado. ¡Qué manchiloso manchile a su padre hoy! ¡No, no, 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 no! Ese Homero es único definitivamente. Pero el motivo de que haya hecho esta ridícula farsa es la prueba irrefutable de cuánto me desagrada ese matrimonio arreglatos. Yo no sabía que pensaras así, hijo mío. Ahora deja de sonreír que hay que planear las bodas. ¿Sabes qué podrías hacer, Apu? No, cállese. Podría fingir tu muerte. ¿Quiere callarse? ¿Simplemente una autobomba? ¿Cómo es posible que no pueda callarse? Sí, Manjula. Yo me encargo de todos los detalles de las bodas. Toma el avión y ven a Norteaméricas. Tengo que colgar. Imlaei Tuglihahaim. Me gustaría mucho, pero... Ay, laja Tuglihahaim, ay, laja. Ah, estuve revisando la lista para la ceremonia. Tengo las copas de vino que faltan. Pero todavía me falta el horno Tandori, el elefante y los cuatro castrati. ¿Qué es un castrati? No sé, pero suena muy condimentado. ¿Por qué sigue aquí esa mujer? ¿Han visto a Apu últimamente? Se ve muy mal. Es cierto, dicen que Marsh lo corrió. ¡Qué mal! Es una mujer muy bella. Eso es muy cierto, Barney. ¡Por Marsh! Moe, ¿qué recomiendas para una fuerte depresión? Alcohol, alcohol y más alcohol. Nada como un depresivo para olvidar la tristeza. Sí, tienes razón. Oh, Manjula y Yono nos vemos hace 20 años. Dos personas no pueden enamorarse sin verces. Oye, no me eches la sal. Bueno, 24 horas más de libertad. Pues más bien son como 12. Ay, no, qué tonto. Siete, son siete horas. Sí, siete horas. ¡Mira, siete! No. Soy de sangre caliente. Pobre Apu va a caer en la depresión. No se quiere casar. Bueno, quiere seguir vía de soltero. Mientes casados no quiero estar. Tengo una fiebre muy fuerte. 40 grados o más. Apu, no debes pasar tus últimas horas de soltería en un antro como este. Debes vivir como si no hubiera mañana y yo sé dónde puedes hacerlo. Esto es vida, sí, señor. Le subo a las burbujas. El India lo tratamos como vaca sagrada. ¿En qué vuelo de Bombay a Springfield viene? ¿El de las 10, las 10.15 o las 10.30? Oh, lo siento bastante, señor. Parece que su tigre fue enviado a San Luis. Yo te voy a enviar a San Luis. No, no vale la pena. Indíqueme su tigre en las gráficas. Número 6. ¿Cómo va el anillo de fuegos? ¿Ya es sagrado? Casi. Increíble. La tradición me prohíbe incluso hablar con la mujer que será la compañera de mi vida. Este mundo se ha vuelto loco. No, solo tu país de volantes. Su viejo amigo Apus es una oveja en mataderos. No te apures, viejo. Un día encontrarás a alguien que de veras ames. Estoy perdido. Solo los dioses podrían detener la boda. Oh, dioses. No, 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 no. Yo no quiero collar de florecitas. Es la tradición en la India. Bueno, y cubre las manchas de salsa. Tradición. Gracias por la ayuda, reverendo. Sé que nunca he hecho una ceremonia hindú. Bueno, Cristo es Cristo. Además, vi la página en internet. Hola, todo el mundo. Qué feliz estoy ahora. Al final, sí consiguieron el elefante nuevo que estaba pidiendo en la lista. De pelos, yo quiero un elefante. Ya tuviste uno y lo perdiste. Ah, sí. Prato en suertudos. ¿Manyula? ¿Apu? ¿Me recuerdas? Evidentemente no. Soy el dios ganoso. Esta boda me causa ira. Todos morirán si no la detienen. Miren, escuchen. Tú no eres Ganesh. Ganesh es gracioso. No, no persigas a Ganesh. Lo van a hacer enojar más. No temo que todo esto es culpa mía, manchula. Ah, si he de ser sincero contigo, no tenía el menor entusiasmo respecto a esta boda arregladas. Oh, yo tampoco. ¿Casarme con un extraños? ¡Qué locura! Bueno, Ganesh ya fue el sometidos. ¡No, no, no! ¡Ay, por ahí no! ¡Oh, no! Que siga las ceremonias. Oh, dime cuál es tu película, libro y comida favoritas. Ah, la respuesta a todo eso es tomates verdes fritos. Oh, ese... Ese es bueno, es muy bueno. Ah, 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 vamos. Ay, estoy perplejo. Ser es tan ingeniosa, bella y agradable. Sí, qué enamorado. Igual, manchula. Igual, manchula. Veo ese dulce y tiernos niño que me dio mi primer besos. Y me gustó. ¿Crees que este matrimonio funcionará? No sé. Pero ahora hay divorcios. Pues claro. Bendita Norteaméricas. Y ahora, damas y caballeros, me enorgullece ser el primero en presentarles al señor y la señora Nahasapemapetilon. No soy bueno para las bodas, caray, qué sufrimiento me causa. Esa canción es la versión, este, ¿cómo se llama? La versión hindú, pero suena bacán, ¿no? No, digo, suena bonito. Y al final, Apu, sí, este, bueno, se logró enamorar y ya se casó. Después de todo el capítulo, creo que sí, estuvo muy bueno. Hasta Homero también se le ha ganado. Ese maní es para el elefante. ¡Que se aguante! ¡Ay, no, no! ¡Bájame, bájame! ¡Dame este, lo ordena! ¡No, no me hagas dicho, no! Bueno, todo bien hasta ahora. ¿No crees? Ya quiero mostrarte nuestro apartamento. ¿Apartamentos? ¡Oh, no, no, no! Yo quiero una casa. Y que te cortes el cabello. ¿Eh? ¿Caíste? ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Elefante, elefantito, no! ¡No, no me hagas dicho! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Todo se ven al revés! ¡Ay, qué chistoso! Y bueno, y la escena termina con la mejor parte de Homero, que es golpeado por un elefante. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones si nos estamos viendo en un nuevo capítulo de Los Simpsons. Chau, chau.